Música Javier, Gonzalo Carugio, Ministra del 3 de Cadena 3 Bueno, que análisis hace de este partido Que había arrancado de la mejor manera Con un gol otra vez temprano Con situaciones en el primer tiempo Pero en el segundo tiempo fue otro el desarrollo Y si considera que fue justo este resultado Si, me parece que es Es bueno que nada dices que haces Me parece que en el primer tiempo El equipo fue Muy superior, sobre todo en cuanto a la llegada Teníamos Muchísimos espacios como para poder Hacer girar la pelota Y encontrar siempre espacios En los lados opuestos Donde el rival presionaba De hecho Aparte de los goles tuvimos alguna situación más Para poder ampliar el marcador Después del segundo tiempo Fue un partido que no va a parar para mucho Encuentra un gol Una pelota cruzada Después es un partido El cual ellos propusieron Nosotros tuvimos Dos situaciones como para liquidar el partido No lo pudimos hacer Y la última jugada También ha empatado el partido Javier, sobre esta última jugada ¿Qué sensación te genera Que haya sido De contraorco Con Newell Con Newell Mal parado Y con la posibilidad de tener una pata en el medio No sé si lo ves así Sí Me parece que quedamos muy descompensados En una situación que no meritaba Pero bueno Son el fútbol y estas cosas El rival aprovechó Y terminó contando partidos En ese sentido ¿Cuánto hubo mérito del rival? ¿Y cuánto le faltó a Newell Para solterar el resultado Y el desarrollo? ¿O por qué? 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 Sí Haber tenido la tranquilidad Para poder manejar un poco más la pelota Sí Cuando la manejamos Encontrábamos espacio Y teníamos situaciones De hecho tuvimos un mano a mano En el segundo tiempo Ellos a pesar de tener el balón No nos quitaban Salvo con lanzamientos Hacia acelerarios Nos metieron todos los grandotes Y intentaron buscar esa guía Pero sí El gol del empate Es una situación que no nos puede ocurrir Pero faltan dos minutos Me parece que no ameritaba Habernos descompensados De la manera que hicimos Javier, buenas noches Acá, a tu derecha Te saco por un momento el partido Te quiero preguntar El mercado todavía está abierto Hoy debutó Ferreira Llegó el colombiano Ángel Bueno, todavía no se fue Pachito Que hay posibilidades Y hoy lo tenés a Castro ¿Estás conforme con el plantel? ¿Sentís que necesitás algo más? ¿Y tenés expectativas de todavía Bueno, ver alguna posibilidad De cerrar filas definitivamente? Iremos viendo cuáles son las posibilidades Que se presentan Y las posibilidades que se presentan También con salidas Eso iremos viendo Con el transcurso del tiempo Javier Javier, te saludó a Daniel Valores Presidente por ti Recién hablabas acerca De la efectividad De cara a largo El partido pasado en La Plata Te consultaba acerca de lo mismo ¿Qué crees que le falta A Desnubo Alza tu plantel Para que no pase estas situaciones Y que termine el partido Con el resultado que terminó hoy? Lo que pasa es que si analizamos el resultado Muchas veces Perdemos de vista tres cosas Si el partido terminaba 2-1 Ni vamos a estar hablando de esto O si Ramiro la pelota que saca de Arquer Y pega el palo Y termina en gol O el mar a mano de Gerardo Termina sin gol No estamos hablando de esto Los partidos Son cada uno como lo dije Son muy complejos Un campeonato muy parejo Donde no hay muchas diferencias El filo por detalles Y esos detalles Tenemos que estar atentos Hasta el último minuto Y hoy no los tuvimos Y no tenemos que ir con el empate Que de última Sigue para compartir la punta Pero como se vive el desarrollo Uno está con mucha bronca Javier Estamos acá en vivo Para el Ete 3 Para el equipo 3 ¿Te parece justo el empate? Digamos Porque también Nunes tuvo Como vos decís Sus ocasiones de gol Y después Bueno ¿Qué buscaste? Con los cambios Justo que justo No vale mucho la pena Con los cambios Bueno Piri estaba con una molestia Después Cuando Pancho también Después cuando Ellos hacen ingresar A Quintana Nosotros necesitábamos Más altura Para poder defender Juan estaba cansado Pusimos La línea de volantes A Facundo Y después Con Con Sordo El cambio De Ramiro Era porque estaba El temado Lucho Porque también Tenía una molestia Juanfi Que no No lo dejaba Estar al 100% Entonces Bueno Estamos por Por esa posición Con la entrada De Gritia Nos dio un poco más De fluidez del juego No dio tenencia Nos dio cierto Respiro Pero no Necesitamos Para poder sellar Para poder sellar el partido El resultado Javier El hincha Bueno No se fue Contento La que traje de Merlos A vos te amonestó ¿Cómo viste el juego Del árbitro Que también juega? No sé ¿Cómo viste el debut de Cristian Ferreira? Bien Bien Bueno Se tendrá que De Ramiro Tiene los 4 o 5 entrenamientos Con nosotros Sí De una forma diferente De algún lugar en la cancha En el cual Puede tener ciertas libertades Pero tiene que tener Obligaciones también defensivas Para los que Lo pusimos Tuvo Tuvo valentía Para tener el balón Para poder Poner pase filtrado Y dejar mano mano Para sostenerlo Cuando el equipo Lo necesitaba Indudablemente Nos puede dar Muchas Muchas opciones Para el futuro Javier Recién te preguntaban Por refuerzos Sumaste a un futbolista Que en un momento Estaba afuera Nico Castro ¿Charlaste con él Sobre esta situación? ¿Cómo estás? De lo anímico ¿Cuál es tu análisis De lo que pasó? ¿Y cómo tomás su regreso? Son cosas que tiene este deporte ¿No? Hasta que uno no esté Con el contrato firmado No puede a lo mejor Generar ningún tipo De expectativas Porque pasa lo que pasa A lo mejor el chico Tenía todo Todo su futuro Solucionado Y por eso Se encuentra Nuevamente En esta posición Dependerá de él De que lo podamos ayudar Pero sobre todo De él Como para poder salir Y volver a ser Y el jugador que es ¿No? Obviamente Nosotros tenemos Cifradas expectativas Pero dependerá mucho De lo que pueda llegar a ser Recuperarse rápido Porque esto puede pasar Menos solamente ahora Sino futuro también Muchas gracias